La exconcejal de Barraca Bermeja, Olga Niño, atraviesa actualmente una dolorosa situación tras la muerte de su hijo en una riña callejera en hechos sucedidos recientemente de Duitama, Boyacá, lugar en donde ha residido hace algunos años. En un video grabado al lado del féretro de su hijo, ella implora justicia por su muerte. Quiero hacer una denuncia pública por la ineligencia que estuvo con el procedimiento de mi hijo, Engardami Peña Niño, que lo asesinaron el día sábado, un mundo de personas, pero el principal, la persona que lo mató, Panelón, alias Panelón, fue el asesino de mi hijo. Y yo lo único que quiero es que no quede impune este asesinato de mi hijo, que paguen todos los que tengan que ver con esto. Pero lo más injusto que me parece, y que le hago un llamado a toda la gente del hospital, que por favor, todo el que pueda hacer vestido de lo que él hizo en el hospital con mi hijo, de que lo mató, lo terminó, lo remató en el hospital. Mujeres, hombres que hayan allá, que tengan hijos, hermanos, que no permitan que mi hijo se vaya así, y que esto se quede impune, porque él salió libre ayer por falta de pruebas. Falta de pruebas que lo cogieron en fragancia, falta de pruebas que están todos los videos. Y la más importante, que mi hijo llegó con vida, y denunció y señaló a los que lo asesinaron. Así que por favor, hago un llamado que se haga justicia. Asegura Olga Niño que existen pruebas que demuestran que su hijo fue gravemente herido a golpes en una pelea, y termina siendo ingresado junto a su agresor al mismo espacio del centro asistencial, en donde horas después fallece. Soy una familia, pero mi hijo no puede irse así. Mi hijo no puede ser pegado. Si que sepa que mi mamá hizo justicia, no vamos a hacer justicia. No merecía esa mentiría. Por favor, ayúdeme con las pruebas, para que sepa cómo fue, qué sucedió, qué es lo que sucedió en el hospital, es lo que más me importa en este momento, porque los videos hablan por sí solos. Que tengan piedad de mí, de dolor de madre, que se ubiquen, que me ayuden a saber la verdad de lo que pasó en el hospital de Duitama, porque él me lo remató en Duitama, porque la policía lo puso en la misma habitación y ese hombre se relajó y me lo mató en el hospital. Ayúdeme, por favor. Con gran dolor, la expolítica barranqueña Olga Niño hace un llamado a las autoridades para investigar a profundidad la muerte de su hijo, quien falleció en confusos hechos en una pelea callejera.